Voy a ver si el viento logro despojar Si le agarro una mentira y nada más Voy a ver si existe alguien Alguien que cuando yo falle Pues te quiera cortejar Y es que me quemo por dentro de pensar Que otro quiera tu sonrisa enamorar Es que hay lobos a la vista Que se la dan de bromistas Que me quieren desafiar Como esta bella le quieren dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad Como esta bella le voy a dar rosas Y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poder la amar Es que es tan bella es mi realidad No dudo que tu conducta es ideal Pero hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Del vecino mal hablando Que si no sirve pana Tu me dices que no importa Y es verdad Lo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible Es hermoso e incompatible Así que no hay que dudar Como esta bella le quieren dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poder la amar Es que es tan bella es mi realidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Es que hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Me desestabiliza pensar que otro quiera Tu sonrisa enamorar Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poder la amar Es que es tan bella mi realidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Voy a ver si al viento logro descojar Si le agarro una mentira y nada más Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Y es que me quema por dentro Pensar que otro ocupe mi lugar Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad El amor que yo quiero No es amor color rosa No es amor color rosa Y lo tiene esa niña A mi esa niña preciosa Yo no me quedo atrás Cuando es cuestión de amores Los vivos sin pudores Con una entrega total Yo no me quedo atrás Cuando es cuestión de amores Pero se me suben los colores Pero se me suben los colores Cuando azota el ventaval Que falta ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? No tienes idea Del brillo que tiene el aura que la rodea Yo no me quedo atrás Cuando es cuestión de amores Que busquen a los colores Que me voy a desmayar Y es que mira ¿Cómo se menea? Ay no tienes idea Del brillo que tiene el aura que la rodea ¿Cómo se menea? No tienes idea Del brillo que tiene el aura que la rodea Me gusta oler el perfume Cuando pasas por mi lado En sus aromas encuentro Sus virtudes y pecados Me extraone Tu perfume Cuando pasas A mi lado Ahí descubro Sus virtudes y pecados Me extraone Tu perfume Cuando pasas A mi lado Ahí descubro Lo que nunca habías ocultado El amor que yo quiero El cariño se me rosa Yo navego en sus aguas De todas maneras El amor que yo quiero El amor, el amor, el amor El amor color rosa Rosa no Y lo tiene esa niña Pa' mi Esa niña preciosa Que quiere buscar Pelea Los ánimos, los ánimos se caldean Y yo me planto de frente La tensión está latente Me quiere buscar Me quiere buscar Pelea Me mira y no parparea Me vuelvo a morir de ganas Cuando sube la pareja Y me quedo ahí jugando Pues voy a seguir remando Aunque me cueste la vida Ay, 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 ay Tiene esa niña pa' mi Esa niña preciosa Agua de lluvia Oiga que swing Mamá Venito pa' la bola Móntate en el tren Mátame de amor Mátame 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 Yo lo que quiero es un beso Mátame de amor Mátame 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 Al darle vida a tu cuerpo Se echan a un lado las penas Y llegan las cosas buenas Es vivir a manos llenas Mátame de amor Mátame 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 Con vito y confeso Mátame de amor Mátame No castigame por eso Mátame honestemente Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele El amor que yo quiero Me acaricienme rosa Me rosa Yo la beco a sus aguas Bendita Etja viene a las mías Cekiosa El amor que yo quiero El amor El amor Y ese amor color rosa Ay que rosa Si va bien Esa niña pa' mi Esa niña preciosa Al amor Que quiero Se le ve la cara Que la goza Yo lo que quiero Es un amor Con quién Bailar étapena Que es tan pegajosa Al amor entero se le ve la cara que la goza Sígueme a mí, síguelo guaco Y allá se coló el macaco Al amor entero se le ve la cara que la goza Que si te portas como yo quiero Ay, pídeme cualquier cosa Cómo calmar la ansiedad de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted, señora, si de carne somos Cómo evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted, señora, si yo a ella la adoro Disculpe tanta confianza Pero es preciso hoy decirlo todo ¿Por qué incurrir en la falta? ¿Por qué robarle al mundo la luz de nuestras almas? No la juzgue, comprenda Que antes fue tierna Le también amó y hoy le toca a ella No la juzgue, comprenda Quizás fue en primavera Cuando la luz del sol rozó su cabellera Quizás fue en primavera Cómo calmar la ansiedad de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted, señora, si de carne somos Cómo evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, la caricia, una flor, los detalles Dígame usted, señora, si yo a ella la adoro Vaya un pecado más grande Creo que es justo Entregarlo todo Cumplir con lo que Dios manda Es dar la bienvenida al fruto de su carne No la juzgue, comprenda Que antes fue tierna Usted también amó y hoy le toca a ella No la juzgue, comprenda Quizás fue en primavera Cuando la luz del sol rozó su cabellera Quizás fue en primavera ¡Comprenda! No la juzgue, señora Comprenda Compréndame usted, señora Óigame Es que ha llegado la hora de decirle la verdad No la juzgue Usted también sintió Comprenda Que en la carne cuando llama No existe freno Ni cadena que bata Y por eso le digo No la juzgue Por favor, no Comprenda Comprenda Para que tanto problema Si antes de los nueve meses Toda la familia se entera No la juzgue Si ella quiere amar Comprenda Usted sabe que cuando se ama en realidad Se entra en el alma sin condición Ni falsedad Oiga que swing No la juzgue No la juzgue No la juzgue Comprenda Dígame usted Y dígame usted Señora Si no será encantadora Será su bienesita señora No la juzgue Que nena más linda Comprenda No es igual sin ella Nada es igual sin ella Y por eso le daré Mi cariño a esa mujer No la juzgue Déjela sentir Comprenda Que no se puede ocultar Te quiero dulce y bonito Como las flores del campo Como las aguas del río Que se unecen con mi canto Te quiero limpio y sencillo Como el aire que respiro Igual que el perfume suave Que me embriaga si te miro Igual que el perfume suave Que me embriaga si te miro Te quiero claro y brillante Como el sol de la mañana Que dice que me levante Que me espere en la ventana Y cuando en un tibio abrazo Tu piel y mi piel se besan No existe nada más lindo Porque quieres que te quiera No existe nada más lindo Porque quieres que te quiera Te quiero dulce y sencillo Y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia Cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios Que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices Pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris Sobre un mar de cosas nuevas Bordando con mil colores Tus temores Mis pideras Borrando los desamores Con mil ternuras viajeras Son el tiempo con sus horas Que invariablemente vuelan Saben cuál es el destino De dos almas que ser real Solo el tiempo es el testigo De la verdad de esas almas Que le contaron un camino Que quien sabe a dónde vaya Loca duende enamorada Que te enredas en mis horas Con ese enfado y ternura Con mil detalles que asombran Te explicas, te contradices Dices y sientes mil cosas Pero tus ojos no mienten Cuando a mi alma se asoma Te quiero un ternudo Y solo cuando en mi nunca te asomas Como el sol en mi ventana Desaparecen las sombras Bella duende enamorada Que de la mano conmigo Conmulgaron nuestras almas Si lindo es despertar De ti, oh Cruce el cognito Dice lo que siempre serás Mi amor Te quiero dulce y bonito Cuando en mi nunca te asomas Como el sol en mi ventana Desaparecen las sombras Yo vi la lluvia y parece tu pelo En cada gota a tus labios mire Te quiero dulce y bonito Simplemente te quiero como eres Te quiero dulce y bonito Yo vi la lluvia y parece tu por el sol en mi ventana Se me hace agüita la boca cuando te veo Se me hace miel la sonrisa y el pensamiento Se me hace prisma la lluvia y el sentimiento No hay fuerza que me destruya esto que siento Se me hace dulce lo amargo cuando en ti pienso Y se me hace larga la espera si no te veo Me hice del tiempo su amigo, su compañero Y caminé de la mano con el recuerdo Se me desatan las ansias de este deseo Se colorea de frases hasta el silencio Yo aquí, aquí, esperando una mirada Te quiero, te quiero Y yo aquí, esperando una mirada Extrañándote Aquí sentado te estoy esperando Aquí te esperan con ansias mis ilusiones y mi corazón Y yo aquí, esperando una mirada Y me pregunto hasta cuando te esperaré Y yo aquí, esperándote Esperándote Extrañándote Pregunto yo porque las cosas no salen muchas veces Como uno las quiere ver Y yo aquí, esperándote Extrañándote Cuanto le quiero, cuanto le extraño Y no se de que tamaño es lo que siento por usted Cuando te veo Cuando te veo pasar Se me hace agüitar Ay, la boca y todo el cuerpo Si me besas poco a poco Ay, yo me quedo contigo Muchacha, ven a mí Cuando te veo Con tu dulce caminar Se me hace agüitar Y me voy a desmayar Si me besas poco a poco Ay, yo me quedo con Muchacha, ven a mí Oiga que suena a mí Bombí Y yo aquí, esperándote Extrañándote Pero que vente mujer Que te quiero Mira, ven Que si no me besas Pero ven Y yo aquí, esperándote Y es que te presiento Extrañándote Pasa el tiempo Y yo te pienso Y creo que me moriré Seguí Y yo aquí, esperándote 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 Y yo aquí, esperándote